Hola a todos los que nos ven desde el restaurante Tierra Noble, me presento, soy Juan Pablo Valdía, chef ejecutivo y uno de los dueños del restaurante, y la idea es que sepamos para este 18 hacer buenos asados. La parrilla no solamente son carnes de vacuno, segundo, cómo elegir el producto antes de tirarlo a la parrilla, y tercero, cómo cocinar y algunos tips para que quede un buen asado. Todos los tips a la parrilla.